¡Hola! ¿Qué pasa gente? Soy Pocota Gamarra y hoy seguimos con la serie de Resident Evil 7. Pero antes deciros que os gustan los videojuegos, os suscribáis al canal y activéis la campanita para ver próximos vídeos. Os acordáis que el otro día nos enfrentamos otra vez al señor este, le tuvimos que derrotar con una motosierra, y lo dejamos aquí guardado, pero ya conseguimos la tercera de las cabezas de perro, y aquí, en el salón principal, ya pudimos abrir la puerta, ¿vale? Así que ya podemos salir fuera de lo que sería la casa, ¿vale? Así que vamos a ver qué encontramos por aquí. Que seguro que nada bueno, ¿eh? A ver que suba un poquito el volumen... ¡Uy, qué susto! Parecía un bicho. Era la puerta. A ver, vamos a ver qué encontramos por aquí. Vale, una planta. ¿Qué es esto? Pólvora. Genial. Vendría bien aumentar el inventario de alguna forma. Pero bueno, no pasa nada. ¿Y por aquí qué hay? Tiene que haber algo. Moneda antigua. Que no sé para qué sirven todavía las malditas monedas. Vale, por ahí hay un camino que no sé dónde lleva y por ahí hay otro camino que no sé dónde lleva. Y por ahí hay otro camino. No sé, vamos a explorar bien esta zona central antes de hacer nada, ¿vale? Eh, aquí hay cosas. No. Vale. Vamos a ver. Antes de irnos, mejor explorarlo todo. Una cabeza. Un bate. Aquí necesitamos algo. No sé qué es exactamente, pero necesitaremos una llave para poder entrar aquí. Vale. Y por aquí atrás hay un camino. Aquí tenemos una caravana. Que no sé si habrá algo dentro. Podríamos mirar. Vale. Fluido químico. Está abierta. Y se puede guardar aquí. O sea que podríamos haber guardado aquí el otro día. Pero bueno, no pasa nada. Aquí podemos ver una cinta. Aquí hay un arma. Pero necesitamos hacer algo con una llave. Moneda antigua. Una foto de la familia esta. Es demasiado tarde para ellos. Me siento cada vez más extraña. Pronto me convertiré en lo mismo que mamá y papá. Vale, esta es la hija, ¿no? Parece. Es todo culpa de ella. ¿Debería escaparme? No, no puedo. Si se diera cuenta me mataría. O sea, la hija cuando se estaba transformando, ¿no? Que a la hija, ahora que lo pienso, no la hemos visto, ¿no? Vimos al hijo. Que creo que estaba comiendo con los padres. Y vimos a la abuela también. O sea, hay cuatro miembros. Y la hija también. Esa mujer que vino con ella, mía, seguro que sabe algo. Si tuviera el suero podría curarme yo misma. Tengo que seguir investigando. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? No sé a qué se refiere. Esa mujer vino con ella, mía. Pero parece algo de un suero para curarse. Tía. No entiendo, ¿eh? Ahí hay algo al fondo. Mucho retroceso. ¿Es una magnum? ¿Puede ser? No tenemos nada para abrir. Vamos a ver por aquí qué hay. En la nevera. Nada. No parece que haya nada, ¿no? No. No parece que haya nada en la nevera. ¡Eh! Aquí hay otra caja. Y otra. Ya está plagado de cosas aquí. ¡Hostia! Esta la tenemos que abrir. Que es para mejorar la vida, ¿eh? Y dos de mejorar la vida, gente. Ah, la velocidad de recarga. Incrementa tu salud. Esta me interesa, gente. Un teléfono. Aquí parece que había una mujer, ¿no? Por lo que veo. Vale. O sea, la tal Zoe. La tal Zoe estaba aquí. Y nos llamaría seguramente desde el teléfono que tenemos allí. Y esta debe ser la casa donde vive, ¿no? Porque ella se estaba transformando, imagino. Y se escondería de sus padres o de su familia. Aquí en la caravana. Vale, vale, vale. Y este debe ser el sitio donde estaba a resguardo, por así decirlo. Y con este teléfono nos llamaba, seguramente. Aquí podemos guardar. Aquí tenemos el baúl. Aquí tenemos un arma, ¿eh? Pistola rota. Esto de la pistola rota seguramente es porque hay que hacer algún change. Como hemos hecho con la escopeta, ¿no? Habrá que poner la pistola rota por la escopeta. Voy a guardar esto. Tema balas. La verdad es que me vendría bien a lo mejor combinar alguna cosa, ¿eh? O podríamos combinar esta con una de pólvora, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a probar. Aunque también me vendría bien medicamento porque si lo pensáis... Lo podemos hacer. Puedo hacerme un medicamento y una de pólvora. Hacemos una y una. Y entonces ya lo tenemos. Vale, perfecto. Y lo demás nos lo llevamos menos la pistola rota que no vale para nada. Si tuviera un kit de reparación la podría arreglar. Hostia. ¿Y tenemos un kit de reparación? Porque yo creo que no. No. Y esta cinta es la que vimos, ¿no? Una cinta de vídeo que pone mía. Sí, esta es la que vimos. Vale, vale. Que como está la tele ahí atrás... Que no sea para poner en la tele. Y yo creo que no me he dejado nada más. A ver aquí. No hay nada. Pero ahí no hay nada. Yo creo que no hay nada más, gente. Así que yo creo que podemos guardar. Y nos vamos. ¡Eh! Oportuno, ¿no? ¿Qué? Estás vivo. Eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí. Escúchame, Dionísio. Mi familia y yo. Estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y mía tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo que no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a mía y nos iríamos? Sí. Y yo también. La casa está junto al agua. No tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Vale. Así que ahora tenemos que ir... ¿A dónde? A la casa vieja. Que es aquí, ¿no? Patio. Estoy escuchando... No sé dónde es, pero estoy escuchando un muñeco de estos. Lo he escuchado, ¿eh? Os lo juro. Por aquí, por la... Ah, míralo. ¿Cómo le doy? No llego a darle, ¿eh? Lo tendré que romper con un disparo. Me sabe mal, ¿eh? Gastar aquí el arma. Es que no llega de otra manera. O sea, que le voy a pegar un disparo y fuera. Vale. A ver, pensemos. Nos ha dicho que tenemos que ir a la casa vieja. Pero es que veo que la casa vieja se puede ir por los dos lados, ¿no? Ah, no. Patio, casa vieja. Patio, casa vieja. Casa vieja, P1. No sé por dónde ir, gente. Si por aquí o por allí. Bueno, el caso es que hemos guardado. Y por lo que veo, tengo razón en que Zoe vivía allí. Vale. ¿Qué hay aquí? Está cerrado por el otro lado. O sea, que nos hacen ir por el otro sitio, sí o sí. Pues vamos. De escopeta y vamos bien de balas. Como cuervos o algo, ¿eh? Da un poco de mal rollo este sitio, ¿eh? Eh. Me había aparecido un objeto. No veo nada, Ethan. Pon la linterna, tío. Nada. Hostia, la casa vieja. Es donde fuimos cuando controlábamos a Mia, ¿eh? Yo diría que era cuando... Sí, sí, sí. Cuando controlábamos a Mia. Pasamos por aquí. ¿Os acordáis que había un montón de muñecos? Lo recuerdo. Vale. Vamos a romper esto. Munición de escopeta. ¿Qué es eso? Vale. Si nos dan munición es porque hay que usarla, ¿eh, gente? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Hostia. ¡Hola! Pero qué susto me ha dado el bicho este. Coño. Pero cómo corre, ¿no? Toma, cabrón. Joder, qué mal rollo, ¿no? ¿Y cómo vamos de vida? Vale. Me tengo que tomar el medicamento, sí o sí. Vale. Genial. O sea, que hay insectos por aquí raros, ¿eh? No tenemos mapa. Importante. 8 de febrero de 1802. Claro, esta debe ser la primera casa, ¿no? La casa vieja. Y luego se irían a la otra casa. Y yo por aquí... Ah, vale. Mapa, ¿no? Es algún tipo de plano para construir un lanzallamas. Hay que construirlo, ¿vale? Y no me lo puedo llevar. Parece que no. Genial. Vale, por ahí hay otra puerta. Sí, sí. Esta definitivamente es la casa que ya estuvimos en el vídeo. Porque por ahí hay el agua. Que no sé. Si entrar por esta puerta o por esta otra. Joder. Está lleno de bichos, gente. Y no sé si... Eso es una colmena, a lo mejor. Voy a ir por otro lado. Si puedo. A ver qué hay por aquí. También se puede, ¿eh? Hostia, que está lleno, ¿eh? Joder. Uy, lo. Está lleno de bichos de estos, gente. ¡Uy, lo! Pero, ¿qué coño? Tío. Me han puesto a caldo, ¿eh? Vale, el mapa. Cuarto de invitados. Comedor. Fuerte de invitados. Vale, o sea, por el otro lado. Y vamos a la sala de estar. Ah, también podemos ir por aquí al comedor. O sea, desde la otra habitación, que era la sala de estar, podíamos ir al comedor. Pero al comedor podemos ir desde aquí y desde el otro lado. Vale, vale. ¿Cómo estamos de vida? Han reventado esos bichos. Encima está abierta la puerta. Vale, vamos por aquí. Vale, aquí había el puzle de la araña. Pero falta la figura de la araña. A ver qué hay aquí. No hay nada. Un gatito. No veo nada, ¿eh? Pero con Mía... Salimos. ¡Eh! Es la tía esa, ¿eh? ¿O no? Juju. ¿Y qué hace ahí, quieta? Qué mal rollo. Mango de lanzallamas. Pero qué mal rollo, gente. ¿Qué hace ese tío ahí? ¿O esa tía ahí? Medicina. Fluido. ¿Qué? 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 ¿Qué hago? ¿Voy para allá? Ah, que no es la tipa esa. Es que parecía, porque como veía la luz, pensaba que iba con el farol ese, como pasaba con la mía. Y que me estaba esperando ahí. Madre mía. Vamos a ver qué encontramos por aquí. ¿Una mochila? Hostia, aquí podemos guardar. Eh, puedo llevar más objetos. Esto es bueno, gente. Esto es bueno. Perfecto. Nos han hecho más grande el equipaje. Por aquí hay algún bicho de estos que hay que romper, ¿eh? Vale, lo he visto. Vale. Y por aquí no veo nada más, ¿no? Que podamos coger. No. No hay nada, ¿eh? No aparece. Podemos coger cosas. O guardar cosas. Estoy hasta por usar el estimulante este, a ver si encontramos objetos. Rápido. Creo que voy a gastar una hierba de estas para hacerme más medicamento, porque como me revienten las... las bichas estas, que antes me ha perseguido, y no me han reventado de milagro. Es que no sé si puedo romper las madrigueras estas, o las colmenas, porque si pudiera... Vamos a echar un guardado, que vamos aquí muy... Nos vamos muy flipados y a lo mejor nos revientan. Así que voy a pegar un guardado y vamos para allá. Vale, ahora creo que voy a ir al comedor, que juraría que era la puerta de aquí. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿De dónde han salido estos bichos? ¿Dónde están? Están ahí atorados, ¿eh? ¡Hostia! No ha atorado nada, ¿eh? Ha venido aquí. Lo bueno es que las puertas... parece que ayudan bastante en el juego, ¿eh? Tipo Alone in the Dark, ¿os acordáis? En las puertas. Lo que pasa es que aquí no tenemos pala. Que eso está abierto y creo que pueden entrar por ahí, gente. Cago en ellos. Buah, está plagado de bichos. Ahora estamos en el comedor. Y del comedor podemos ir a la bomba de agua. Yo no quiero que vengan insectos de esos, gente. Ingustible sólido. Objeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse. No puede usarse tal cual. Vale. Genial. ¡Lol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Guay, ahí hay bichos, ¿eh? Yo no me acerco a eso ni de coña, gente. Que son arañas, ¿no? Madre mía. Vale. Si bajamos por aquí, llegamos a la sala de estar. Que es el cuarto donde no hemos entrado. Pero yo creo que voy a ir a la bomba de agua, ¿vale? Ya que estamos aquí. Pólvora, eso es bueno. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Vale. Vale, una caja, a ver si hay algo, porque el otro día nos salieron insectos. Vale, una ganzúa, esto es bueno. Estimulantes, podríamos usar uno. Cuando tengamos limpia esta zona, voy a usar el estimulante e iremos a por los objetos que nos queden por aquí. Tengo que coger. A ver qué pasa aquí. Hay que usar algo. Genial. Pero, ¿lo qué? Y esto es para ir a... No lo pone. Y ahí la bomba de agua. Vamos a ver qué hay. La bomba de agua. ¡Eh! Vale. ¡Eh! ¿Dónde está? No sé, tío, pero cierra. ¿No se puede cerrar? ¡Sí! Le he pillado, justo. ¡Eh! Boquilla de lanzallamas. Boquilla de lanzallamas. Parece que puede combinarse con algo más. Yo creo que si lo combino esto con esto, funcionará, ¿no? Ah, mira, el combustible con fluido. Vale, hacemos... Vale, 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 perfecto. Y esto lo puedo combinar con esto. Lanzallamas, gente. Se van a cagar estos bichos. Yo creo que con esto puedo quemar el nido ese, ¿eh? De insectos. Vamos a ver qué hay más por aquí. Este bicho aquí, dando por saco. Muerto. No me he dejado nada. Yo creo que no. ¡Eh, eh, eh! Es que escucho algo. No sé si hay un muñequito. ¿Hay un muñeco por aquí? Me da la impresión de que hay un muñeco, pero bueno, es igual. No sé si es un insecto o es que hay un muñeco de esos. Esto no saldrán insectos de aquí, ¿no? Bueno. El caso es que ya tenemos el lanzallamas, que eso es bueno. Vale. Con esto yo creo que me puedo cepillar esos insectos raros. Perfecto. Fluido. Y no tengo suficiente espacio. Vale. Lo dejo abierto. Y vamos a dejar cosas al baúl, ¿vale? Y esta zona del juego me está molando, ¿eh? Y eso que los bichejos estos no me gustan ni un pelo. Venga, vamos a dejar cosillas. A ver, por ahora la ganzúa la voy a dejar. Porque tampoco sé si hay nada. O esperar. Podríamos combinar... No, vamos a dejarlo por si necesitamos balas de... De esto, del lanzallamas, ¿vale? Esto me lo voy a dejar porque creo que lo voy a usar. La pistola rota la voy a guardar. No sé por qué la llevo. Combustible sólido lo voy a guardar también. Si necesitamos balas ya vendremos. Polestimulante lo voy a dejar también. Ya volveremos. Y por la ganzúa igual. Cuando encuentre algo ya volveré. Es que si no... Voy a tener que volver. Y es un coñazo. Voy a guardar. Así no tenemos que repetir. Y ahora voy a coger el fluido aquel... Que me vale para crear munición para el lanzallamas. Cogemos. Y ya estaría. La cosa sería... Eh. Munición de escopeta. Perfecto. A ver. La cosa es. El comedor seguro que está plagado de bichos. El cuarto de invitados había bichos. Bueno, vamos por partes. Vamos por el comedor mismo. ¡Hostia! Que no veía, gente. Pero no haber gastado demasiado... ¡Hostia! ¿Pero eso qué es? Vale, ahora sí que me lo he cepillado. Pero la munición... No me llegará ni de coña. Si me he gastado un huevo solo para esto. ¡Ay! Hay que volver. A por munición. No sé por qué me da que en esta fase... Vamos a tener que gastar bastante en conseguir munición, ¿eh? Y que voy a coger... Eh... De esto... Y combustible... 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 Esto de aquí. Combustible de sólido... ¡Ah! Es que hay dos tipos de combustible, ¿eh? Lanzagranadas. ¡Ah! Vale. Esto no es. El lanzallamas es el normal. Vale, vale, vale. Pues guardo este... Y me saco uno de estos. Y combinamos. Vale, perfecto. Es que veo que se me va a gastar y... Y que nos la van a liar los... Los bichos estos, ¿eh? Que son duros. Vale. Y esto era para ir a... El cuarto de invitados. Vale. Vamos por el comedor este... Que nos hemos quedado a medias. Esto está estropeado ya. Imagino que habrá... Alguna otra colmena por aquí. Esto... Tiene insectos, ¿eh? Pero no sé, no sé. Vale. Por aquí abajo podemos pasar... Y yo no sé si debería ir para allá. Bueno, vamos para abajo. Esto está interesante, gente. Por aquí escucho un bicho de estos, ¿eh? Ah, míralo aquí. Coño. En serio voy a tener que gastar... Ahora. Vale. Eh. Ostras, Mía. Ya está bien, Mía. Quiero respuestas. No sé. No sé, es verdad. Y quería explicártelo, pero... Yo no solo... Solo recuerdo algunas cosas. El resto se ha ido. ¿Eh? Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. ¡Haz algo! ¡Esta la llave! Vale. Eh, mira. Aquí está la estatua esta que necesitamos... Para poner en el... No me gusta el sonido que ha sonado. No sé por qué ha sonado ese sonido tan raro. Otra vez. ¿Qué cojones suena? Vale. Vale. Pues yo creo que vamos a ir. ¡Coño! ¡Coño! ¿Será cabrona? ¿Qué cabrona? ¡Hostia! ¡Bichos! Gente, ¡bichos! ¡Mierda! Está todo lleno de bichos. Me voy a curar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Intenta escapar de mis pequeños! ¡Cabronazo! ¡Puto cabrón! ¡Ya es que te vea! Creo que estaba por ahí la tía, ¿eh? Bueno. Como ya se ha cumplido el tiempo, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Yo creo que estaría bien. Voy a dejar la moneda. Esto me lo voy a llevar porque lo necesitamos. Deberíamos coger el estimulante porque creo que sería interesante... Si tenemos aquí munición de lanzallamas y hemos desperdiciado... Bueno, es igual. Me lo voy a llevar también. Con un estimulante me valdría. No sé por qué llevo dos. El caso es que quiero investigar el próximo día. A ver si nos hemos dejado alguna cosa interesante. Y ya continuamos el próximo día, ¿vale? Espero que os esté gustando. A mí esta zona me ha molado bastante, ¿eh? Con los insectos y tal. No sé a vosotros. Y bueno, pues nada más. Si os ha gustado este vídeo o cualquier otro del canal, no olvidéis en suscribiros. Si no lo habéis hecho, darle a like y compartir el vídeo. Además, aquí abajo en la descripción os dejaré los enlaces para seguirme en redes sociales. Y sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!